Vamos a leer algunos de los comentarios, ahorita los chicos, escucha Prince que aquí te están preguntando cuál es su artista favorito a nivel rap dominicano, uno de los más comentados Prince Royce, igual Anaí también Dulce María y un jovencito que de verdad que está revolucionando en las redes sociales que es Matt Hunter porque aquí dicen Premios Juventud Matt Hunter, mucha suerte todas las Hunters te apoyamos, número 87 Josefa Hunter, ándale mira si se puso su apellido. Lo acabo de conocer, es como un Justin Bieber latino, así que arriba para él, muchas felicidades para él. Fíjate que justamente este reconocimiento en estos tiempos es muy importante en la categoría donde ustedes nos dijeron cuáles son las estrellas que más se hacen sentir a través del internet. Estos son sus nominados, sus nominados porque aquí en Premios Juventud nominas tú y votas tú en la categoría Síganme los Buenos. Síganme los Buenos. Anaí. Luis Fonsi. Prince Boy. Ricky Martin. Salía. ¡Wow! ¡Cuánto artista buenísimo! Y por eso ahora vamos a escuchar a una de las artistas nominadas en esta categoría y ella es la persona con más nominaciones a Premios Juventud en toda la historia. Sola ha estado nominada 27 veces y cuando formaba parte de un pequeño grupo llamado RBD tuvo otras 45 nominaciones. Por eso, vía Skype tenemos a... ¡Anaí! ¡Anaí, desde Los Águiles, California nos acompaña! ¡Hola, Flaca! Hola, ¿cómo están todos? Les mando muchos besos. Igualmente. Igualmente, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy emocionada y con esta nominación pues feliz. Una más a la larga historia. De verdad que tus fans siempre hacen una gran campaña para nominarte, Anaí. ¿Qué les puedes decir a ellos que están día y noche pues mandándote mensajes a través de las redes sociales? Pues que los quiero con todo mi corazón, que muchísimas gracias por este apoyo incondicional que siempre me dan. Que ellos saben que todo lo que hago es por ellos y para ellos. Y estoy muy, muy feliz. Y sé que estos premios van a ser los mejores porque además cada vez los preparan mejor y todo es impresionante, espectacular. Así que sé que va a estar increíble estos premios. Anaí, si no estuvieses nominada tú en esta categoría, ¿quién se merece ganar? En síganme los buenos. Yo creo que... ¡A Lidia! Mira, Anaí, aquí tengo muchos comentarios y justamente uno de ellos. Es que quieren saber, Laura Rocha, te pregunta cuál es la palabra que puede escribir lo que tú quieres para tu nuevo disco. Uy, quiero... Oye, qué difícil pregunta, ¿eh? Pues la verdad creo que sería... Quiero... Verdad, quiero que sea un tipo muy de razón, muy... Muy como realmente... Hablando mi alma. Entonces yo creo que para eso... Oye, Anaí, de verdad que tú mueves multitudes en las redes sociales, así que te invitamos a que les digas a tus seguidores que promuevan el hashtag Premios Juventud, porque terminando esta transmisión van a empezar a votar por ti, pues para que sigan viendo sus nominados. De pronto ahí apareces con otra nominación. Ah, pues esperemos. Claro que sí sigan todos el hashtag Premios Juventud y... Los quiero mucho. Les mando un besote a todos. Gracias por este enlace. Y esperemos vernos por allá. Muchas gracias a ti, Anaí. Nos vemos pronto. Quédate, Flaca. Hasta luego. Chica que me quita el sueño. Ana Brenda Contreras. Anaí. Angelique Boyer. Blanca Soto. Sandra Echeverría. Mejor tema novelero. Cuando me enamoro. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Día de suerte. Alejandra Guzmán. Dividida. Anaí. Esa hembra es mala. Gloria Trevi. La fuerza del destino. Mark Anthony y Sandra Echeverría.